Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen que someto a la consideración de esta honorable asamblea plantea un asunto fundamental para la vida de los pueblos indígenas y su relación con la biodiversidad. Este dictamen propone reformar la fracción cuarta del artículo tercero de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para incorporar entre los principios que rigen sus acciones el de fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas sin arriesgar la biodiversidad y el patrimonio de las generaciones futuras. Los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas aprobamos por unanimidad esta reforma porque, como sabemos, los pueblos indígenas de México y del mundo mantienen una relación de profundo respeto a la tierra. Para los pueblos originarios, la tierra no sólo constituye su hábitat natural, también es su fuente de vida e identidad porque da sentido y significado a sus culturas, sus conocimientos, sus lenguas y sus formas de concebir el mundo y la vida. Esta relación explica la razón por la que la mayor parte de la diversidad biológica que se preserva hasta nuestros días se encuentra en tierras y territorios de los pueblos indígenas, a pesar de la permanente amenaza de depredadores y destructores de bosques, ríos, mares y fauna. Por ello, es urgente desplegar todas las acciones legales, institucionales y programáticas necesarias para frenar los graves daños a los recursos naturales y a la diversidad biológica. El presente dictamen retoma el espíritu del Convenio sobre la Diversidad Biológica del que México es parte, el cual establece disposiciones precisas para que los Estados armonicen sus legislaciones para garantizar la preservación de la biodiversidad. De igual manera, el dictamen se sustenta en la declaración de la reunión celebrada en Cancún en diciembre del año pasado, en cuyo Resolutivo número 16 se establece tomar medidas para fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas y las comunidades locales para la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica mediante el respeto a sus derechos, la utilización concietudinaria sostenible de la biodiversidad y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de sus conocimientos y prácticas tradicionales. Compañeras y compañeros diputados, México es reconocido mundialmente como uno de los países con mayor biodiversidad y ello se debe, en gran medida, a la relación armónica que han mantenido los pueblos y comunidades indígenas con el medio ambiente, porque están convencidos de que la protección de la biodiversidad resulta indispensable para la sobrevivencia humana. Preservar la biodiversidad exige la toma de conciencia para evitar la sobreexplotación de los recursos naturales, la tala inmoderada de árboles, la pérdida de la flora y fauna nativas, el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas que conlleva a la pérdida de conocimientos tradicionales. La aprobación del presente dictamen fortalecerá el marco jurídico para la preservación de la biodiversidad y su aprovechamiento sustentable. Por ello, convoco a esta Honorable Asamblea a votar a favor de ese dictamen y con ello ratificar nuestro compromiso con el desarrollo sustentable, sostenible y con identidad de los pueblos originarios y por la protección y preservación de la biodiversidad. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, diputado Coeto Martínez.